Hola a todos, bienvenidos aquí a Jakobsen 3D. Soy Hobson Jakobsen, estoy contento de estar aquí, espero que ustedes todos estén muy bien. Vamos en este vídeo a hablar sobre los mapas HDRIs que vienen en la biblioteca de Chaos Cosmos. ¿Y qué es eso del Chaos Cosmos? Bueno, hace poquito publiqué un vídeo hablando sobre este tema, la biblioteca Chaos Cosmos, que es una biblioteca que viene en VueRace 5, es para VueRace 5 aquí en SketchUp. Entonces, si no has visto el vídeo, voy a dejar aquí en la descripción el link para que puedan entrar y ver este vídeo para entender un poco el concepto que hay en la biblioteca. Una biblioteca muy buena que ya viene con los materiales configurados en VueRace 5 para SketchUp. Bueno, voy a mostrar entonces cómo se ilumina utilizando los mapas HDRIs de la biblioteca. Y para los que no han visto el vídeo anterior, Chaos Cosmos, como ya he comentado, es esta biblioteca que viene modelos 3D, bloques 3D, avión, vegetación, personas, vehículos, en fin, muchas cosas. Y también viene mapas HDRI. Entonces, si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas para entender el concepto. Esta biblioteca funciona para VueRace 5, no funciona para versiones anteriores de VueRace. Entonces, vamos allá. ¿Cómo funcionaría, en este caso, esta biblioteca? Voy a entrar aquí, voy a poner en grande para que podamos ver. Fíjense que cuando abrimos Chaos Cosmos, aquí en el buscador que tenemos aquí al lado, aparte de los modelos en 3D, aparecen los mapas HDRIs. Si damos un clic, vamos a ver que aparecen mapas para día, ¿no? Day. Aquí están varios mapas, son 35 mapas con cielos, con nubes, en fin, que hay a la luz del sol, con menos nubes, con más nubes. Hay también un mapa de Evening, que es un mapa para atardecer o amanecer, ¿no? Entonces, básicamente para atardecer. Y que también tienen aquí 70 mapas muy curiosos, estos mapas muy interesantes. Y también tenemos unos mapas de estudio para hacer iluminación de productos. Entonces, estos mapas están muy interesantes. Y la cuestión es, ¿cómo lo podemos utilizar aquí en VueRace para SketchUp? Bueno, en primer lugar, gente, tengo aquí una escena que ya he utilizado otras veces, una pequeña escena que, si doy aquí a renderizar ahora mismo, me va a salir la luz del sol por defecto que viene aquí en SketchUp. Me va a salir de esta forma. Entonces, lo que queremos con los mapas HDRIs es que haya un poco de environment, que haya un entorno, que haya un cielo, que haya nubes, que haya reflejos aquí del sol, en fin. Vamos a ver cómo se puede configurar entonces. Voy a parar aquí un momento. Volvemos al Chaos Cosmos. Y vamos a buscar, por ejemplo, una luz diurna. Una cualquiera de esas que están por aquí. Vamos a buscar aquí una luz interesante. Vamos a probar, por ejemplo, una que tenga sol. Una que tenga, que se vea claramente que hay un poquito de sol. Vamos a ver esta, por ejemplo. Esta tiene pocas nubes. No, quiero una con más nubes. Esta. Se llama DI006. Entonces, si doy aquí a descargar. Tengo que esperar a que se descargue. En seguida doy este botoncito para que pueda exportar, fíjense, a mi proyecto. Como tengo dos proyectos abertos, me da la opción de elegir el que quiero. En este caso, fíjense, está exportando en progreso cuando desaparece el mensaje porque ya está en el modelo. Entonces, vamos a minimizar aquí Keyos Cosmos y vamos a entrar en las configuraciones de nuestro proyecto. Cuando entramos aquí en las luces, ustedes van a ver que no nos aparecen por ningún lado estas luces. En realidad, sí que aparecen aquí en texturas. Fíjense, aparece DI006. Pero la cuestión es, ¿cómo utilizamos esto para iluminar nuestro proyecto? Bueno, gente, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar un DOMLIGHT. Un DOMLIGHT lo tomamos y lo ponemos aquí en algún lado de nuestro proyecto. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Volvemos al Asset Editor y en las luces deshabilitamos la luz del sol. Deshabilitamos. Vale, lo ponemos este ícono apagado. Y en nuestro DOMLIGHT, ahora sí vamos a tener que cargar el mapa que acabamos de descargar. Una cosa que podemos hacer, ya que tenemos aquí el mapa descargado en texturas, aquí está el DI006, es, por ejemplo, estoy en luz, mantengo control presionado y doy un clic sobre textura para aparecer los dos, las luces y las texturas. Fíjense, ahí está la textura que hemos descargado, el mapa que acabamos de descargar. Vamos a ponerlo aquí. No sé si va a cargar, ahí está el mapa que hemos descargado y tenemos aquí el DOMLIGHT, que es nuestro mapa HDRI. Bueno, resulta que, fíjense que al lado del DOMLIGHT hay una pequeña flechita, una flechita, ¿no? Si damos sobre ella para desplegar el text bitmap, vamos a ver que ahora mismo está cargado en nuestro DOMLIGHT por defecto un mapa que viene aquí de Chaos Cosmos, ¿no? Entonces, gente, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para cargar este mapa, no? La lógica sería dar un clic sobre él y arrastrar y poner aquí, ¿vale? Pero, por algún motivo, por lo menos a mí, no me carga, no me acepta, debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente entramos aquí en DOMLIGHT, text bitmap, damos un clic en esta carpetita, en esta carpetita, y fíjense que cuando damos un clic en esta carpetita, ya nos permite aquí en H, fíjense que aquí arriba, en la ruta que tenemos por aquí, están, por ejemplo, HDRIs, y fíjense que los HDRIs del Chaos Cosmos ya aparecen aquí, el de día, que de hecho fue el que descargamos, 06, bueno, estos fueron anteriores que he descargado, el que acabamos de descargar es Day 06, así que vamos a dar un clic, entrar en él, en la carpeta, ¿no? Y seleccionamos el HDRI y damos a abrir. Entonces, en este momento, ya nos carga, de hecho aparece aquí ya aquí en los Cosmos, nos carga el mapa HDRI en el proyecto. Entonces, si doy a renderizar, ya me va a aparecer aquí el mapa, ahí está, el cielo, este cielo que nosotros hemos descargado del HDRI. Fácil, ¿no? Muy sencillo. Entonces, si queremos probar con otros mapas, por ejemplo, solo tenemos que volver aquí a aquellos Cosmos, vamos a abrir aquí en grande, y por ejemplo, vamos a descargar un mapa de atardecer, vamos aquí, Evening, de una puesta de sol, por ejemplo, este, este Sunset 016, por ejemplo. No, voy a poner un número diferente, yo que sé, por si acaso, porque ya he descargado varios y no quiero repetir el mismo. Por ejemplo, este, no este, este con el cielo despejado, 004, son muy parecidos, pero en realidad no son parecidos porque el cielo cambia bastante. Lo descargamos, damos el botoncito y enviamos para el proyecto que tenemos abierto, en este caso, cuando desaparezca esta ventanita, esta pestañita que está aquí abajo, ahí ya está cargado en el proyecto. Así que voy a entrar aquí, es justo este, voy a poner eso en minimizado, aquí está. Y fíjense, ya me aparece aquí el Sunset. Como hemos visto, tengo que venir aquí a Domelight, Text Bitmap, entrar en la carpetita que está por aquí, vuelvo a HDRIS, Evening, y ya tengo aquí 004, el que acabo de descargar. Entro, selecciono el mapa, doy a abrir, se me carga, y en seguida ya doy aquí a renderizar, y ustedes van a ver que vamos a cambiar inmediatamente el cielo. Ahí está. Y claro gente, este mapa lo podemos controlar igual que los mapas de siempre, toda la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Domelight puede aumentar o bajar su intensidad, ponerlo en esfera, pero de todas formas, estos mapas son mapas de cielo, no son mapas que tienen vegetación ni nada al fondo, ¿no? Son mapas para el cielo, nubes y la iluminación del sol, ¿no? Cuando vamos a utilizar este tipo de mapas en exteriores, tenemos que construir lo que sería el entorno, la vegetación, lo que haya en el fondo, porque si no vamos a tener aquí una franja negra, ¿no? En el fondo. Entonces, esta es la forma que tenemos de utilizar estos mapas. Y para interiores son muy buenos, desde que no se vea mucho el fondo, o desde que haya cualquier cosa detrás, protegiendo la línea del horizonte. Y claro, este mapa que acabamos de descargar, se puede trabajar igual que los demás, como cualquier mapa HDRI. Seleccionamos el Text Bitmap, que es el que acabamos de descargar, vamos por ejemplo a Texture Placement, y podemos rotar. Vamos a poner aquí 50. Ahí está, fin, sí estoy rotando, pero voy a hacer una cosa, voy a rotar a 100, por ejemplo. Vamos a dar aquí, fíjense que el sol está para otro lado. Quizás, le voy a poner aquí menos 10. Ah, aquí está apareciendo el sol, voy a poner valores negativos para que vaya la rotación en sentido contrario. 50, ahí está, ya está apareciendo casi el sol, vamos a poner aquí menos 100. Ahí está, ahí está el sol que yo estaba buscando, ya me aparece aquí el sol, voy a poner un poquito menos, menos 80. Más o menos ahí, fíjense que bonito, que bonito nuestro sol. Y a partir de ahora, solo tenemos que hacer los ajustes típicos, con cuestión de cámara, de iluminación. Lo normal que hacemos siempre en cualquier iluminación aquí en Vray para SketchUp. Entonces, es muy sencillo, la verdad, como ustedes pueden ver, es muy sencillo utilizar este tipo de mapas HDRI de Chaos Cosmos. Pero, varias personas me habían preguntado, entonces me pareció bien hacer un pequeño vídeo mostrando cómo utilizar. Y, sinceramente, yo creo que vale la pena porque aquí hay una buena cantidad de mapas. Y claro, estos mapas están de muy buena calidad, son mapas calibrados y gratuitos, ¿no? Gratuitos para los que tenemos Chaos Cosmos instalados. Entonces, ahí está. Puedes probar con distintos mapas. Mapas para el día, mapa para el atardecer. Voy a probar uno más aquí. Pero ahí está. Y aparte también están los mapas de estudio, ¿no? Que podemos, vamos a mandar aquí para océano. También tenemos los mapas de estudio que podemos utilizar para iluminar nuestros productos. Vamos a ver aquí. Ahí está, fíjense, Day 10. Básicamente es así. Entramos. HDRIs, Day, ¿dónde está? 10. Seleccionamos, abrir. Y ahora ya podemos dar aquí a cargar y ya tenemos un cielo totalmente, con la iluminación totalmente distinta. Gente, eso sería todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si conocéis otra forma más fácil de hacerla, pues encantado. Es así como yo lo hago, cargando. Si hay alguna forma, en mi caso, como les comenté, no me funciona arrastrar y poner aquí, por ejemplo. No me funciona. A lo mejor a ustedes sí. Vale, hay otras situaciones que otros tipos de environment sí que me funciona arrastrar, pero en este caso no. Por lo menos a mí, ¿vale? Así que dejen en los comentarios que les ha parecido este pequeño vídeo, este pequeño tip aquí de iluminación. Y nos vemos en los próximos vídeos aquí en HackOps en 3D. Un abrazo. Tchau. 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 Gracias por ver el video.